La letra de los Pateronios. Yo creo que tendremos tiempo de verlo a lo largo de esta dilatadísima final. Este señor es McCarthy, es el padre prior de esta congregación carnavalesca. McCarthy es un personaje popular queridísimo en Cádiz, un viñero muy simpático. Ahí tiene Manolo Santander, al que le ha crecido el pelo... Y la barba. Y la barba. ¡Vamos a callar nuestra jovena! Mandando a callar. Con mucha elegancia. ¡Ah! ¡No, no, no! Lectura del santo libreto de las pamplinas gaditanas. Hermano, vaso doble de paco árbalos curruquillos. Cádiz de mis entrañas, novia bonita, que contra más me irrita. ¡Yo más te quiero! ¡Amén! ¡Vamos a decir a nadie! ¡Vamos a decir a nadie! ¡Vamos a decir a nadie! ¡Vamos a decir, señores! ¡Ese es yo! ¡Vamos a decir, señores! ¡Vamos a decir a nadie! La viña porque allí es donde ha nacido, y aunque nunca conseguí un título universitario, viene lleno del compás, de las olas del mar que lavó su caleta, y no necesita ya tanta puñeta. Loco, loco, loquito, loquito, loco, un capuchino con una regaera, que por la shirigota perdió el poco, y ya no vive de otra manera. Loco, loco, loquito, loquito, loco, porque me robaste la razón, todo el año cantando, siempre soñando contigo, que por tu culpa ha acabado, y que sabor loco, el loco, un capuchino. Que era un manicomio. ¡Qué maravilla! Vaya letra a Cádiz. Vaya definición de lo que es un paso doble, que hay tan de chirigotero. Y qué piropo, qué piropo a la ciudad, con el sello de Manolo Santander, que ahí le tienen. Escuchen. Con resignación cristiana, me soportan los aplausos del público. Fíjense en este pasacalle, tan recogido. Qué poca vergüenza, qué tipo de machi licotero.